bienvenidos a una receta más de cocinando con alma hoy vamos a hacer un delicioso caldo de pata yo no sé cómo lo preparan ustedes pero lo voy a hacer a esta forma así que acompáñenme ingredientes tenemos pata el matecito el garbanzo tenemos una papa tenemos leche ajo cebolla pimiento tenemos el tonjito de cilantro con perejil tenemos cebolla blanca y cebollín por favor no puede faltar como dije hace unos minutos el ajo así que vamos a poner a cocinar esta pata ya está previamente lavadita limpiecita y la vamos a colocar en la olla de presión esta vez pedí la olla de presión a mi hermana para hacerlo un poco más rápido así que miren miren la cantidad de agua vamos a colocar lo que es el ajo todos los ingredientes que van en este delicioso caldo le ponemos este tonjito de cilantro con perejil le voy a colocar esta cebolla miren pero le vamos a hacer unos piqueticos listo le vamos a colocar un pimiento y de todo esto es para cocinarlo es para que le dé sabor para que no nos salga un poco simple sino que tenga todos esos gustos y le vamos a colocar este ingrediente ustedes irán para que verán señores a mí me encanta este caldo de pata con un poquito de espesor y ustedes saben que la papada es entonces no vamos a estar le poniendo otra cosa más que una papita grande y lo ponemos a cocinar igual la idea es que se nos deshaga ya le vamos a colocar lo que es un poquito de sal al gusto si nos falta más agua si ustedes ven para cuánta cantidad de personas van a hacer y si les alcanza con esta le dejan ahí si no le colocan un poco de agua como lo que voy a hacer hoy le colocamos la sal y le colocamos un poquito de comino comino miren en pepitas unas poquitas solo como para que de un poquito de sabor si ustedes tienen comino pimienta ya ese es a su gusto yo solamente le voy a hacer con estos ingredientes tiene ajo tiene una ramita de cilantro con perejil tiene un pimiento una cebolla bueno eso es a condición mía yo le coloque la papa por favor es para que me dé un poquito de espesor ya después eso se va a deshacer y no se le va a notar es nada así que vamos a seguir con el proceso a cocinarla cómo está este caldo vamos a retirar lo que es la cebolla vamos a retirar el cilantro lo que le ha puesto usted mire vamos a picarle un poquito para que esté hecho precisas pequeñitas así que acompáñeme ya la destapé para ver cómo está y miren cómo está quedando este caldito la papita era así miren cómo queda bien deshecho y se hace suavecito y se nos va a coger un espesor que es lo que queremos que no salga ralito mire y le colocamos en este momento el mote el mote es para que se concentre con el sabor de la pata y le vamos a poner bueno la cantidad de mote es a su gusto ustedes le podrán poner miren esta cantidad que es como dos tacitas de mote o le pueden poner dos tacitas de mote tengo cocinados aquí y le coloqué miren cómo queda ni siquiera se va a notar que ustedes le han puesto una papa yo le coloqué la papita era para que coja un poco de espesor le vamos a poner el garbanzo el garbanzo lo mismo a gusto yo le voy a poner una tacita con la cocita de garbanzo pero ya digo siempre es a tu gusto si tú quieres el garbanzo le puedes poner y si no te gusta pues solamente le pones lo que es el mote y si no te gusta el mote tú lo puedes hacer como tú quieras el caldito nomás y le puedes poner como yo le puse una papita y listo pero mírame no pierde el color no pierde nada porque todavía nos falta un ingrediente que es la leche pero yo quiero que hierva un poquito para que se concentre lo que es el mote y el garbanzo con el caldo de pata así que seguimos la leche también es a gusto suyo por favor le pongo media tacita de leche le pongo un poco de cilantro si tú vas a servir ya una sola para todos puedes colocar lo que es cilantro al gusto cilantro cebolla blanca mira le colocamos cebolla blanca y un poco de cilantro pero si tú quieres más tú lo puedes poner en tu plato y servirlo a tu gusto siempre hay que revisar lo que es la sal pero yo sé que está muy bien pero igual con todo voy a probar un poquito le falta un poquito eso siempre se ve eso eso siempre se ve al final para que ver que todo esté al gusto pero si usted le gusta simplecito este caldo no hay ningún problema yo le voy a colocar toda la leche listo miren ahora vamos a servir como siempre digo yo la probadita vamos a probar a ver qué tal está yo sé que está riquísimo así que no hay problema colocamos el caldo un poquito más de caldo un poquito más de caldo un poquito más de caldo vamos a buscar un poquito de garbanzo ahí me salió un garbanzo vamos a poner un poquito más de jugo y si yo quiero como es siempre de mi agrado vamos a colocar un poquito más de cebolla blanca cilantro o culantro y vean vamos a probar miren como está el caldo está espesito no se lo ve muy raro y saben por qué es porque le puse ese troquito de la papa ustedes pueden colocar la cantidad que ustedes gusten y miren no les va a quedar miren porque la papa le da ese pequeño espesor que tú quieres miren aquí está lo que es la pata vamos a poner un poquito de jugo está delicioso es que está caliente y no sé si ustedes ven pero estoy llorando porque está muy caliente pero está rico de verdad está rico para mí está bien miren tiene bastante motocito tiene un poco así espesito el caldo y con esto me despido está delicioso los invito a realizar esta receta conmigo chao 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 Gracias.